Seguimos con el presidente Danilo Medina, quien encabezó este martes el acto de izamiento de la bandera en la parte frontal del Palacio Nacional con motivo del Día de la Enseña Triconol. El jefe del Estado estuvo acompañado de sus más cercanos funcionarios y más tarde juramentó en el Salón de Embajadores de la Casa de Gobierno a la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio de Matías Ramón Mella, que dirigirá el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Esta comisión será la responsable de preparar y organizar los actos y festejos, así como promover la vida y obra política del prócero de la patria.